Hey que tal, como estan? Mi nombre es Marcos Castillo Bueno, les voy a enseñar rápidamente como configurar el autorrespondedor de ganancias express en GBO Regularmente es bueno que vean el video, pero yo sé que no es lo mismo cuando una cuenta ya se ha abierto en GBO, aparece un poquito diferente, para los que ya tienen cuenta, yo creo ya sabrán, pero para los que no tienen cuenta en GBO se las hace un poquito difícil, porque es un poquito diferente como hice aquí en el video, bueno ya estamos en en el paso 3, el paso 2 fue como abrir una cuenta en GBO así que ahora vamos a enseñarte como poder meter el autorrespondedor a ganancias express, es muy sencillo, así que yo ya ya tengo una cuenta abierta, vamos a hacerlo ahora mismo rápidamente, aquí cuando tú entras en GBO te va a aparecer esta página regularmente si te registraste en español lo más probable de otro país como Centroamérica o cualquier lado del habla hispana te va a aparecer ya en español así que si te parece en inglés solo aplanas en herramientas y hay una manera de que puedes que se vea en español solamente búscalo, es muy sencillo ok, ya cuando estás aquí vete al área donde dice autorrespondedor y te va a aparecer esta otra forma pero no aplanes aquí nada nada, absolutamente nada te vamos a dar los correos que ya tiene ganancias express así que vamos ya sea a añadir campaña o de a click para crear una campaña cualquiera de estos dos puedes aplanar ok, eso es todo vamos a ponerle nombre de la campaña vamos a ponerle un nombre este, por ejemplo cualquier nombre que se te ocurra voy a poner ganancias ah, perdón ganan ah, perdón ganan 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 ganancias voy a poner ganancias 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 ok, eso es todo lo que vamos a hacer ahora nos vamos hacia abajo pon pon lamás aquí notifica cada nuevo suscriptor ahora pones añadir Ok, nos está pidiendo Nombre de O email de notificación Ok, vamos a poner el email Que nos llegue un email, vamos a copiar este mismo Si les pasa eso, esto es lo que van a hacer Ponen el correo para que les notifiquen Cuando alguien se registra a su negocio de ganancias express Ok, entonces vamos a añadir otra vez Se dan cuenta, listo, ya lo tenemos Ahora vamos a irnos a donde dice Formas, así que se llama ganancias express la campaña Ok, vamos a ir donde dice formas Es bien sencillo Vámonos a formas Ok, da click para crear una forma Eso es todo lo que van a hacer Ok, nombre de la forma Vamos a darle Vamos a darle nombre de la forma Vamos a ponerle ganancias Miembros de ganancias express Vamos a ponerle ganancias express Vamos a copiar Todo este link, así como está ahí lo copian Copy Nos vamos aquí Regularmente lo pegamos Ahora vamos a regresarnos Para quitarle esto Para quitarle esto Ahora vamos a ponerle aquí la S Es bien importante que no se les olvide poner la S Ahora vamos a quitar esto Es todo lo que tienes que hacer Todo, todo También vamos a quitar full name Para que no aparezca Ahora vamos a poner Crear Vamos a ver que todo esté correcto Si todo está correcto Ahora Están poniendo atención Ok Acuérdense Nos fuimos a formas Nos fuimos al área de miembros Agarramos este link Nos fuimos a otra CEP GBO Y Pusimos el link Y le pusimos La S Aquí Eso es todo Quitamos esta palomita Nos vamos hacia abajo Y vamos a pedir Crear Nos va Fíjense lo que va a pasar Crear Es todo Ahora Vamos a agarrar El HTML HTML Se dan cuenta Eso es todo Vamos a copiar Hacemos copy Cerrado Ahora Ahora nos vamos al área De miembros Ahora Nos vamos En Editar perfil Les recuerdo Les recuerdo Que en el video 3 Viene todo Pero Está poquito diferente Ya que Si alguien ya tiene cuenta No le aparece Así como Abrimos ahorita Por primera vez Vamos a editar perfil 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 No muevas nada No muevas nada Ya todo está configurado Eso es todo Y pones Guardar Listo Eso es todo Eso es todo Lo que van A hacer Eso es todo Ok Ya está listo Ahora nos vamos Otra vez A inicio Ok La manera que puedes saber Hace una prueba Hace una prueba Y este Registra Por medio De otro correo Registra Alguien Regístrate tu Por medio De otro correo Y este Hazlo Pero ahora Vamos este A irnos Al Al paso De Número Dos Porque Sabemos que son Dos fuentes De ingresos Así que GBO Ok Ya está Vamos a ver Cobela 63 Aquí ponemos Este Vas a poner El Nombre de usuario De GBO Ok Cuando tú pones Aquí El Nombre de usuario De GBO Este Automáticamente Cuando entren A tu negocio Van a hacer Click aquí Y los va a llevar A tu página De GBO Y vas a agarrar También Comisiones Recuerdo que Es ganancias express Y GBO Así que vamos a guardar Código Cobela 63 Ok Es el Nombre de usuario Éxito Así le da para Exito Que todo está Muy bien Bueno Eso es todo Así que te recuerdo Que estudies Todos los pasos Estudialos Todos Y es muy sencillo Así que puedes usar Este video Para tus Prospectos Que han entrado Al negocio Úsalo Es muy sencillo Así que Bueno Muchas bendiciones Y Y nos vemos pronto Y muchos Éxitos